Vale, sí, 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 ya está perfecto. ¿Le parecen buenas? Sí, de hecho, justamente esas dos, concretamente, que aparecen aquí atrás, es lo primero que iba a hacer. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Me parece bien? Sí, 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 sí. Te dejo a cargo de la furgoneta, ¿eh? Eh, vale, si no es mucho pedir más o menos para saber más o menos las zonas y tal. O eso ya investigo yo, como prefiera. En plan, ¿dónde se ficha todo? Ah, sí, mira, aquí tienes la máquina de fichar. Vale. Vale, perfecto. Aquí tenemos la caja fuerte. Creo que sabrás utilizarla, ¿verdad? Sí. Aquí puedes dejar la ropa que quieras traerte casa para ponerte el uniforme y al revés. Ok. Si quieres algún tipo de ropa, me lo puedes encargar. Puede que tenga yo un contacto. Vale, vale, lo veo bien. Y bueno, aquí tienes todo. Todo, 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 todo. Joder, me sé más de un local que se va a alegrar mucho. Así me gusta. Porque ya por lo pronto había pensado en... Pasarme por aquí para alquilarlo, comprarlo, lo que hiciese falta, ¿sabes? Porque... Te doy un consejillo. Dime. Te doy un consejillo. Perdona, que te interrumpa. No, tranqui. La gente es un poco ludópata. Mete rasqueganas, así como que no quiere la cosa. Ok. Sí. Prosigue, prosigue, que te he interrumpido, perdona. Pues lo que te estaba diciendo. Llevaba varios días ya pendiente al Badulaque porque había hablado con los de Afterlife, el Noodles y demás. Y todo el mundo llegaba a la misma conclusión. Necesitaban sí o sí que el central estuviese abierto. Sí, opino lo mismo, la verdad. Tuve otro al que le estuvo alquilando el local, pero le tuve que echar porque no cumplía los mínimos. Ya me hablaron, me hablaron de la persona también. Sí, al fantasma le llaman aquí. Sí. En el noodle lo llaman un solo día también. Oh, buen nombre, buen nombre. Conmigo no se preocupe porque trabajo bien. Ya lo verá el mes siguiente. Así me gusta, así me gusta, quiero ver dinerito. Por lo pronto, literalmente, tengo ya negocios que me dijeron, si lo consigues, si consigues el alquiler, me llamas instantáneamente. Pues te dejo, que tendrás mucho curro. En la caja y en el ordenador tienes el email. Contáctame por allí, ¿vale? Ok. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti, hazme de oro, ¿eh? Mejor platino. Perfecto, me gusta, me gusta. Sabes cómo llevarte a la gente. Buen vendedor. Y te voy a decir una cosa. Dime. Te he dejado en la caja un poquillo de dinero, ¿vale? Vale. ¿Para qué tengas para empezar? Pues me va a venir bien, la verdad, porque voy pelado. Claro, por si tienes que hacer algún pedido y eso, para que puedas reabastecerte. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. De nada. Nos vemos. Venga. Venga, buen día. ¡Qué fantasía! Vale. Eh... Ahora. Cosas a tener en cuenta. Espérate. Esto... ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo gestionar? Gracias. Leo, a que no sabes dónde estoy. ¿Afuera del afterlife? No, mejor. Ya estás en el mega build. ¡Afuera del Badula, que en efecto! ¡Toma! Bueno, a ver, mío, 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 estoy de alquiler, pero que se está de puta madre, sinceramente. He leído el contrato y el contrato en la hostia. Va súper bien. Pues ahí, cuando tengas chance de mandarme los precios... Sí, tengo pendiente una cosilla, ¿vale? Que me tienen que gestionar, porque Kira no solo me dejó un poco lo que viene a ser en Ibeci recluta, ¿sabes? En pruebas, sino que, ¿te acuerdas que te dije, bueno, no se la tomó muy poco? Pues no me echó. Claro. Así que me... Supongo que tendré que gestionar de otra forma el aspecto de tal. Pero ningún problema, ¿sabes? Ya es todo a tope. No, 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 no. Muchísimas felicidades por el nuevo lugar. No sabe la alegre, guadao. Es que aparte... Mira, así como tú estás alegre, nos vas a hacer... A todos, a todos. Muchísimos, a todos. Muchísimos. O sea, no te haces a la idea. No te haces a la idea. Te vas a ser rico Y aparte también a la gente Que luego en algún momento No haya nada abierto También nos vas a ser muy felices Por cierto, que te iba a decir Voy a mirar tema precios Vale Y cuando mire precios Tengo pensado pasarme por Primero por el laughter Si te pillo por ahí Y luego por el noodle Si te pillo a este hombre Para que sepáis Ok, perfecto Venga, tú vas a estar por ahí Sí, ahorita sigo con lo de mi amiga Aquí en el hospital Porque parece ser que se dio muy fuerte Yo a lo mejor tardo un poco Así que te da tiempo Ah, perfecto, entonces me da tiempo Perfecto, perfecto Ahí vamos platicando y también vemos si podemos hacer algún convenio O algo Que nos beneficie a los dos Y ya vemos qué onda Me parece bien, mi buen Me parece genial Excelente Venga Venga, cero Pues solamente felicidades Venga, chao Vale, bye Chao Venga, va a estar bien Bye CommencalES Vale, ahora supuestamente... Vale, ahora supongo que tendré que reiniciar... Vale, ahora supongo que tendré que reiniciar... Vale, ahora supongo que tendré que reiniciar... Vale, ahora supongo... ¡Ay, Dios! Vale... 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 No Taja fuerte, no A ver, empleado Oh, tía Eh Hostia, eh Está roto, eh Vale, voy a asegurarme A ver, vamos a Vamos a mirar Rotorot 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 Señora calculadora Rotorot Rotorot ¡Suscríbete al canal!